Nido de víboras Al final todo se descubre y se paga, ya sea que a poquines por voluntad propia o te cobren a lo chino, como le pasó al ayuntamiento de Benito Juárez, al que le retuvieron un par de cuentas bancarias para compensar un asunto no resuelto de tiempo atrás. Pero seamos justos, el origen del mal karma que se trae la administración de Mara Lezama hay que arrastrarlo en sus duchos predecesores, Paul Cardillo y Renvi Estrada, quienes hicieron sus travesuras y le endosaron el muertito al que sigue. Y no por descuido, sino que se trata de una malsana costumbre muy propia de la política mexicana, en la que el gobernante de turno, ya sea municipal, estatal o federal, ponen en marcha planes que no completa o que son echados atrás por su sucesor, lo que crea una discontinuidad que explica mucho de por qué avanzamos a trompicones en este país. Hay quien dice que ese constante construir y destruir es parte de nuestra herencia prehispánica, en la que levantar y derruir y volver a construir templos y edificios monumentales, uno sobre otro, era parte misma de su visión del mundo, un mundo en constante cambio y transformación. Pero no seamos tan románticos. En nuestro tiempo, más que cosmogonía, lo que pasa con muchas autoridades es pura incompetencia. Ahora la pregunta es si por fin se reopera el ciclo y la alcaldesa le deja la casa lo más limpia posible al próximo inquilino. ¡Tenemos miedo! Y no porque el pasado fin de semana nos haya agarrado medio brujas antes de que cayera la quincena, sino porque algunos personajes andan sospechosamente silenciosos y eso suele ser mala señal. La aparente falta de actividad de Maribel Villegas, quien no ha dado nota en los últimos días, lejos de tranquilizar a provoca cierto ordecelo por ver a qué hora y con qué nos va a salir. Si con alguna declaración pomposa, alguna toma de tribuna o una selfie al lado del PG presidente, una de sus aficiones más caras. No es que la extrañemos, pero ya nos mal acostumbró a sus espectáculos. Masoquista que es uno. El jefe venezolano Nicolás Maduro se refirió al líder mexicano Andrés Manuel como amigo y hermano, frase muy de compadrasgo que busca camaradería y complecidad, pero que en el fondo puede resultar algo tóxica. Porque no importa que ambos mandatarios tengan cierta afinidad política, en la práctica el entorno de cada uno es distinto y su capital ante el mundo tiene distinto valor. El problema para AMLO es que el guiño de ojo de Maduro, quien busca asideros donde los encuentre, puede acardarle mayores dolores de cabeza por la deteriorada imagen del venezolano. Porque como dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré cómo eres.